Yo hola muy buenas locos de youtube bienvenidos chicos en un vídeo en el canal de arte estamos chicos en un vídeo con eric hola y vamos a hacer un quizás de The Walking Dead ya lo hice hace meses yo solo pero obviamente él también sabe The Walking Dead y hay que hacer aquí algo no guapo y bueno eric que opinas sobre The Walking Dead es una buena serie vamos a beber agua no todos juntos que bebo agua hombre esta buena de algo de algo pues que si ya ya si vamos todos los días pues bueno me parece que The Walking Dead es una buena serie lo que pasa es que él salía atrasado y este no a nadie le interesa vamos a hacer el vídeo chavales vamos allá bebo agua usted atace el Heisenberg madre mía bueno chicos estamos aquí en Kid Up The Walking Dead en el previous amc.com hoy chicos vamos a jugar aquí a The Walking Dead a un juego de preguntas a ver si sabemos más que los guiris ¿no? esa es la cuestión así que vamos allá eric ¿no? vamos a jugar una partidita ¿no? contra un guiri de mierda hombre si quieres un jugador respeto a los guiris que son muy lentos no si quieres un jugador solo que vas haciendo no es que a partir de la partida 5 ya nos cambia de tema y no quiero ver no no así es verdad vamos a jugar con un guiri venga va ¿de qué país? ¿de qué país? si es latinoamericano lo llevo en mi corazón ¿eh? o no bien es que no tenemos que compenetrarnos uy que malo se han dado eso ¿no? compenetrarnos uy carl necesito una transfusión de sangre ¿quién es el donante compatible? rick bien 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 vale esto vamos a ganar a Pascual leche Pascual jajaja que granacito que va a medir por encima de la esperanza de la esperanza de la esperanza de la esperanza un globo un globito este estoy yo lo sé yo lo sé ahora este la que puedo caer en el pelador yo no sé cómo corres tan rápido tío yo porque soy de aquí tengo que ir a la mente soy youtuber en serio que cambio de diseñar cuando salía de allí un santuario vamos allá sin caminantes tu polla que aparece claramente escrito en las puertas del hospital eh aquí hay muertos enterrados eh mantener vale hostia SM le iba a decir la primera que manda que he visto la serie en inglés que alejandrino viviente se encuentra acá en el bloque eh y así Jessy Jessy no es Diana 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 encuentra a Annie acá en el bosque Diana quien es Diana como se ha medido Morgan jones smith morgan smith smith el 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 pariente y eso claro tío de will claro de gente otro mensario que es esto quieres conocer a gente eric no legramos madre mía chicos arce con z haciendo preguntas de The Walking Dead no se ha hablado lo siento eso ahora si me tengo un guiri quiero un guiri eso elena 20 century fox tío en serio en serio vamos allá igual que en dead ronda 1 de 7 quien dispara a car sin querer a daril los pies a daril Andrea tío hostia eh no veas como estamos eh ya ves tío estoy aquí elena acertado ronda 2 que encontraron en la bolsa de voz que lo hizo ponerse furioso con él eh alcohol alcohol voy a decir drogas pero no no drogas no caca eh drogate que vocina trae a la horda de zombies hacia Alejandría un coche un coche ah no toma un camion encima te estoy ganando un camion en la misma partida jugando juntos quien sigue con la cruzidad a eni el bosque car anda que he pensado he visto antes lo de diana y me he confundido a ver vamos allá quien mira una pila de cuerpos muertos y dice esto es el nuevo mundo jesús los cojones si este es tonto ni jesús ah jesús te lo he dicho jajaja que no me lo has fallado antes eh como le dice daril a car que murió su madre muerte natural muerte natural ah no 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 por cáncer muerte natural en un incendio que pasa que en la lori a ver no importa que el lori se queme que encontró misión mientras estaba tumbada esperando al gobernador eh una cabeza de caminantes uff tío estamos que lo partimos hemos ganado la segunda chicos un mes a por la tercera hasta que fallemos no paramos es que somos fanboys otro vesario es que joder nen sin complicarte la vida es BBVA que ya no es BBVA ya que felices la chavala es BBVA mira la cutu 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 venga déjate de rollo ya vamos allá otro avesario estoy que no paro hoy chicos es nivel 19 eh ojo hoy me he metido agua hoy me he metido ni drogas ni hostia agua vamos allá zalando ahí patrocina este espacio up gratis zalando va gratis a ver vamos allá ¿quieres ropa? ¿quieres ropa? guiri 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 en top 10 de walking 10 en Francia hostia mierda que coño este yo lo gano a ver eh guanda uno venga esa super ¿que hizo hersel provocando por la muerte de su esposa que no había hecho durante años? en bogachers tío o sea pero es que elazo tan rápido que miro tu flecha cuando esposan a mar al tejado que utiliza eh un zapato su cinturón si para acostarse la mano a ver noo para coger la siga que tonto que quería coger cal para judy cuando volvieran a su pueblo natal me acuerdo me acuerdo me acuerdo me acuerdo tengo todo aquí menos lo de hersel que se me olvidado llorar ¿que lleva lori en el collar? no no el anillo de boda de rig pero soy yo mismo un anillo de boda de rig es rig no es especial ¿que trabajo ofrece ti? policia es que vaya mierda pregunta loco esto no esta cierta a todo el mundo menos yo si porque macho es que me pongo nervioso cuando me toca el cuerpo de quien pide diano que sea llevado afuera de la murera eh de nicolas pit pit el que intenta matar a rick rima mierda si acerto hemos ganado si no no eh quien va a por su arma para defender a euginny abran después de que se descubre que mintio eh rosita toma hemos ganado jajaja toma morgane me come todo el pelo clame que es idioma francés me come todo el pelo clame joder cerrar cerrar venga vamos a cerrarlo imaginas cerrar venga va otro oponente chicos el ultimo oponente ya vale porque obviamente no creo que es un video aqui larguisimo vale número uno en the walking dite en carnaz jajaja adios adios mundo adios vale esta no se esta saldrá esta la cortaremos eh y que necesita una reparicion cuando la cara se estropee en la autopista eh una un un no no una rueda pinchada noo puta madre jajaja ah lo tuve al otro venga quien se ofrece a uno de los vigías de alexandria de la torre Shasha Ha fallado No ha fallado Ya, ya, le iba a dar la de ahí ¿Quién le da a una botella de agua Glenn Cuando este sale Y tú estás dudando, eh, cabrón Que no O sea, duro tú Enid, 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 enid Cuando Rick despierte en la cama del hospital, ¿qué hora es? Las 12 y 30 Me cago en tu Igual que tú antes, 12 y 17 Esta va a acertar, tampoco ha acertado ¿A quién disparó y dejó cara a los caminantes de la habitación De atrás de la Frank? ¿Mari? ¿Qué cojones es Mari? Que no me acuerdo de todo, tío Cuando Está en la granja, ¿quién recluta a la mayor esvenida? Sí, sí, sí Un hombre libre y muerto ¿Qué la ganamos? Que no, la ganamos ni de coña ¿Qué le gusta? Está siendo antes de quedar atrapados Un poncho rojo Qué pena, bueno, da igual, chicos Era el número uno de The Walking Dead Bueno, otro adversario La última La última Yo no estoy todos los días viendo The Walking Dead, ¿vale? Lo admito, soy youtuber de The Walking Dead Pero no estoy todos los días ahí No, ni yo menos todavía Porque yo desde que se acabó la temporada No veo nada Yo sé, yo todos los días Yo no, tío No, todos los días no, pero Si no sé Yo desde que acabó la temporada no veo Yo realmente no Fanático del cine Vale, tío Y juega The Walking Dead Ha sido al mundo Después, chicos, sinceramente The Walking Dead Vale, empezamos Cuando la gente comienza a morir de gripe Daré y lidera un grupo para ir en busca de su litro médico ¿Uno de edad médica? No Ojo, ojo Bueno, bueno, bueno ¡Manola! Yo soy bueno, tío Manola es un jugador ¿Qué ofrecieron de su mochila de Yudi para calmarla cuando llora? Leche Salsa manzana ¿Cómo va a ser leche? Si es lo más lógico Salsa de manzana Claro En los días transcurridos que está escrito con sangre en el muro de una granja donde Es un mujer Hostia, mejor muer Dios, y acierta encima Dios, perdónanos ¿Esto qué es ahora? ¿La Biblia o qué? ¿A qué piensa Abraham que se refiere a la cita cuando dice que más Tener más hambre Eh, tobaco de mascar Cigarros Los cigarros ¿Pero qué cojones? Alcohol Alcohol Y yo sé que yo soy Abraham, soy un personal favorito Pero es que estas cosas yo, la verdad ¿Cómo se llama el marido superviviente de Karol? Ed Bueno, 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 bueno Me da asco el tío ese Ya, porque le pega a la mujer ¿Qué utiliza el grupo para hacer estallar las ventanas de... Una granada? Claro De acuerdo Va a ganar por 20 puntos y es muy cabrón Ronda bonus Esta sí ¿En qué posición nebraska de la segunda demorada que la hace? ¿No? Que lo ama Bueno, no se olvide, ¿no? Bueno, chicos Bueno, pues otra más No, no, ya está Otra más, tío, en serio Una segunda parte Vale Una segunda parte ¿Tú lo sabes? Yo no sé Estamos todos Digo, mi perra, ¿dónde está? Total, chicos, que ya me despido de primera parte ¿Queréis segunda parte? Pues un buen like, siempre viene bien para ser felices Espero que os haya encantado el vídeo Este tan increíble Has perdido dos Bueno, sí, he perdido dos Y hemos ganado también, ¿no? Creo Sí, tres Hemos ganado el número 10 de... 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 Francia De Francia Está muy bien, yo creo que está bien El 1 ya ha sido posible Pero bueno, chicos Manola nos ha ganado Es una decepción bastante grande Manola, Abel Fanático del cine Sin santuario Sin santuario Está en la mierda No, eso es lo que fue Está en la mierda Y por cierto, un detalle que no... Que lo voy a decir, ¿vale? Vi al SHFansy Ese era mi nombre de mi antiguo canal Como os he dicho Una mierda de nombre Total, chicos Seguirle, seguirle Un saludito Y no aprovechan el próximo vídeo De Arce Despídete de mis subs Adiós Menrice Aprende idiomas Chan, chan, chan Chan, chan, chan I'm gonna beat the whole Hell's out of my head Anybody moves Anybody says If they didn't cut the ball It's another eye out Feed it to his father Yeah, then we'll start No exception No exception It's a joke damn bad You belong to me I'm trying to hit Ape Will Vote Do 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 Gracias.